Para el próximo domingo 10 de febrero se va a realizar la suspensión de energía por parte de la ESA Sanjira alrededor de la Plaza de Mercado. La hora para realizar los trabajos programados por la electrificadora para el cambio de un transformador sería a partir de la 1 de la tarde, pues el objetivo de estas actividades es montar un transformador nuevo que pueda lograr dar energía adecuada sin interrupciones a 92 usuarios dentro de la Plaza de Mercado, sobre todo para los locales del sector de los cárnicos, ya que cada local debe contar con su respectivo enfriador tal como lo exige el INVIMA. De manera que se buscó alternativas con la electrificadora por convenio con el municipio de San Gil, Casa de Mercado, para poder hacer estas mejoras. La verdad que se le va a colocar a cada uno su contador, su medidor y se va a poder funcionar cada uno para que tengan la cadena de frío. Es decir, lo que la ley 1500 del 2007 menciona, ya empezamos a cumplir con uno de los ítems que el INVIMA o la Secretaría de Salud nos menciona a través de la norma. Entonces le pedimos colaboración también a los mismos al interior del mercado, que los trabajos lo van a hacer a partir de la 1 de la tarde, es decir, para que no los perjudiquen en el funcionamiento en las horas de la mañana. Entonces ellos vamos a pasarles un comunicado donde van a trabajar hasta las 12 del día y posteriormente los señores de contratistas de la electrificadora van a laborar a partir de las 2 de la tarde. Con esta adecuación en el servicio de energía se cumple un punto más de las normas que tienen que aplicar cada comerciante de los cárnicos. Nosotros de la mano con los mismos comerciantes, informándoles el aseo que deben tener cada uno, la indumentaria que es importante para que ellos puedan funcionar. Sí hemos estado haciendo seguimiento y como tal hay compromisos, por ejemplo ya estamos en socialización del PEGIR, que fue uno de los primeros compromisos que hemos tenido. Otro es el proyecto de la misma plaza de mercado que es al interior, que es el Productos Cárnicos, que es donde tiene que haber el depósito de exposte, tiene que haber cada uno con sus diferentes equipos, por ejemplo en el caso de cada puesto debe tener el agua, debe tener la luz, en fin, que debe cumplir de acuerdo a la norma.